Bueno, señoras y señores, ella sigue abriendo regalos de su cumpleaños. Yo no puedo con esta espectacularidad de cosas que va a salir ahí. Mi niña linda de su existir. Mi niña linda de su existir. O.N.G. Con cuidadito con mis uñas bonitas. Ay, Dios mío. O.N.G. O.N.G. Háblame, cuéntame. Yo pensé que cuando me preguntaste si el foto no fue madera conmigo. No. Un bello recuerdo de Santorini. Y mandamos a imprimir, agarra lo duro. Agárralo duro aquí, mami. Mira esta belleza. Está súper lindo. Oh, Dios mío. Dime algo. Está bello. Es que cuando todo el mundo vaya a Santorini, tiene que ir a hacer esta foto. Es urgente ir a hacer esta foto. De hecho, cuando Dios nos permita volver, tenemos que hacer las de Amalia Victoria. Porque Amalia Victoria es el día, ¿te acuerdas? Que tenía mucho calor. Está bello. Oh, my gosh. Este es un amigo mío que imprimió en este recuerdo. Yo les voy a poner los datos de la persona en donde imprimimos sus memorias. Vamos a ponerla. Yo no sé dónde ella decida ponerlo, pero en material es demasiado. Mira. Es acrílico. Y quedó demasiado espectacular. Yo estoy feliz de ver este maravilloso trabajo. Para las personas que quieran el contacto, se los vamos a dar muy pronto. Esos son lacitos para Amalia Victoria que le mandaron con mucho cariño. Es que a mis hijas le mandan siempre de todo. Y esta belleza de foto, o sea, hay que pegar. ¿Dónde la quieres pegar? ¿Arriba en tu cama? ¿En tu cuarto? ¿En tu cuarto? ¿En dónde la pegamos? Todavía tenemos globos por todos lados. ¿En dónde la pegamos? No sé. ¿Te ves tan bella? Está súper linda. Porque tú eres tan bonita. Tienes cara de que tienes 16 años. Omega, voy a mostrarte esto. Estaba viendo y esto me mostró. ¡Mi vida! A mis hijas crecer. A mis hijas crecer. ¿Qué es mi foto del año pasado de colegio? A ver. Y de ahorita. Llegué ahorita y entonces estamos abriendo todas las cosas. Mira, mira, me está mostrando la foto. O, Angie, vamos a ver si la gente ve la diferencia. O sea, me veo mayor. Bueno, uno siempre se ve como está, mayor. Te ves bella igual. Bella igual. Y esos ojos pelados. No te veo con tus espejuelos. Ay, les tengo que confesar algo. Es verdad, no me están viendo con los espejuelos. Porque yo no sé si voy a tener que ir a cambiar la fórmula. No sé. Vamos a ver. Hoy me los puse, pero me los puse. Mira. Vamos a abrir la tuya. ¿Qué quieres abrir, mamacita? Ah, bueno. Mira. Llegó la profesora Carolina. Fuerte. Sigan llegando los regalos para la Sweet System Girl. Girl. De las dos. Es tuyo. Ah, porque eso lo metí en lo de las velas. Y la vela se derritió. Si quieres, limpia la punta aquí. En este sobre. Pero bueno, mis amores. Después por ahí seguimos conversando. Quería mostrarles el acrílico. De la foto de Bárbara en Santorini. Qué maravilla. Miren. Dinero, dinero, dinero. Kylie, la millonaria Kylie. Bueno, ¿qué millonaria? Billionaire. Visionaria. Visionaria, visionaria. Venga, yo amo esto. Me encanta cómo ella hizo esto, este diseño. Sí, ella hace muy buen equipo con todas sus cosas. Eso es como para antes de maquillaje. Ajá. Me gusta el concepto. Claro. Yo lo veo como prosperidad. Que por cierto, mira qué bonito. ¿Tú pediste ese? No. Yo pedí. Ya te muestro. Yo pedí. Estos son los highlighters, pero son como en forma de gelatina. Ah, sí. Agarras un poquito y ya. Y esto es polvo. A mí me encantó el polvo de ella. Polvo. Polvo. El otro día. De hecho que el otro día. Ayer estaba yo hablando. Yo tengo esos polvos. Parecen maravillosos. Estos son los del cuerpo. No. El del cuerpo. Estos son los del cuerpo, te lo prometo. Yo lo hice todo. Ella sacó uno para el cuerpo, pero no es ese. Ya te muestro. Este es el del cuerpo. Ajá. Ayer yo estaba hablando. Te lo vuelvo a poner aquí en la caja. Ajá. Esta está en la cara. Ok. Ayer y sábado yo hablando en el trasnocho sobre, ¿cómo era? De toda la gente que tiene una vida falsa en las redes sociales, que va a tomarse fotos en lugares que no conoce. Esto es para el cuerpo. Divino. Dinero, 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 dinero. Para ponerlo más como shine. La gente que cree que Kylie está siendo ostentosa en poner en sus cosas un símbolo de dólar. Creo que no es el mensaje. Además, ella también está... Ella misma dijo que esta vez su colección está más pequeña. Está más pequeña. Está más barata. Está siendo caridad. Eso es muy bueno. Y además, tú sabes que el símbolo de dinero lo que implica es prosperidad. Tú sabías que lo que le está tratando de inyectar a esta niña a las demás personas es que vean que todo el mundo puede. Esta fue la que yo pedí. Súper lindo. Yo también lo tengo. Y este comercial de Kylie no pagó para... O sea, me da mucha risa. Capaz que van a decir que ahora yo estoy copiando a todas las personas que usan lentes para mirar. Se pusieron a decir que yo me fui a Santorini, Bárbara Camila, a tomarme las mismas fotos que se tomó Adamari. Les informo que la primera que fue este año a Santorini... Santorini, de hecho que fui yo con mi familia. No, porque Adamari también se tomó fotos. Adita fue. Adita se tomó fotos con la niña. Yo sé que fue, pero se tomó fotos así también. Se tomó fotos con la gente de Santorini y Dred. Van a decir que tenía yo de estar hablando de la gente que se copia en Instagram y que hace cosas que no puede hacer. Primero que cuando... Imagínate toda la gente que va para Nueva York. Toda la gente que va para Santorini. O sea, no se trata de quién fue primero. No se trata de quién va primero a los lugares. Me dijeron que me pongo los lentes de Jennifer Lopez. La marca Cuella Australia es de Jennifer Lopez. Colecciono lentes y tengo marcas y marcas y marcas y me da mucha risa. Una cosa es la gente que crea vidas falsas en las redes sociales y otra muy diferente es la gente que coincide en que las vacaciones las pasan en el mismo lugar. O sea, si ahora voy a Bahamas, van a decir que me copié de Jorge Bernal. Si ahora, por ejemplo, voy otra vez a Míconos, van a decir que me copié de Chiqui Baby cuando yo fui ahorita para Míconos. O sea, yo no me tengo que copiar de nadie. Pero bueno, ¿sabes qué? Las lombrices digitales son tan bellas. ¡Oh, my God! A ver. Pero voy a comérselo. La verdad. ¿Qué textura tiene? ¿Ah? ¿Gelatina? No, esto es para los ojos. ¿Pero ves como gelatina? No, lo de gelatina es este. Yo te lo muestro. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con tanto maquillaje? Y ahorita mi tía me dio... ¿Qué era de las mías? Sí, sí, sí. La gente pensará que las cajas rosadas de Kylie son para Bárbara. ¿Verdad que casi que todas las cajas rosadas que llegan son mías? Sí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ah, esto. Es el eyeliner nuevo. ¿El eyeliner? Negro. Eso, Bárbara haciendo toda la... Pero yo no sé hacer eyeliner, soy. El eyeliner es súper fácil. Pero yo no lo sé hacer. Bueno, nunca lo he intentado, la verdad. ¿Y ahora que te lo haga? ¿Te lo hago? Yo lo sé hacer. Yo soy buena haciendo la rayita de lo... Nunca lo he intentado hacer. Lo sabes hacer. Eres perfecta. Se hace la rayita del ojo bien finita. Deba, así como por donde está la pestaña. Lo que pasa es que como tú usas pestaña... Claro. Después, ¿cómo te quitas tú eso? Mira, ¿y eso que está ahí son sombras? Eh, ¿qué? Sí, ya lo voy a mostrar yo. Bueno. El cuento, mis amores. Dejen la bobería. Ve que si la gente se copia o no se copia. La gente coincide en los mismos lugares. Y de hecho que cuando yo estaba en Mícono, una amiga en común con Ada, me comentó, me preguntó sobre la casa o la villa donde yo me quedé. Porque así somos nosotras, compartimos información de todas las cosas. Ada Mari me regala la ropa de Alaya del colegio para que yo utilice para Amalia Victoria porque Alaya está en un año más grande que Amalia Victoria. Y a mí me encantan los uniformes que ustedes ven. Como tres son nuevos y los demás todos son de Ada Mari, que eran de Alaya, y de otra mamá que me los regaló. Esa es la bobería. Esa es la bobería. Que la vida es así. Compartí. Esto es highlighter. Pero en forma de gelato. Oh my goodness. Es súper pretty. La cosa es que tienes que agarrar un poquito. Un poquito. Y te pones así. Ok. Y nada, lo usas. Es súper lindo. Ok. Creo que hay uno, esto es rosado, creo que hay uno como... Ay, me encantan las cajitas. Como yo voy a querer botar las cajitas. Hay uno como en color champaño. Lo que no puedes botar es esto. No, yo no voy a botar ninguna. Y, mira, este es el lip gloss. Este es lo que yo compré. Y este, que lo quería. Ya yo lo tengo. Me llegó hace unos días. Este es el lip liner para los labios. Qué bella. Sí. Me gusta. Mira, porque yo te amo tanto, niñita. Y este es el color. Eso, qué linda. Súper lindo. Como yo les digo, admirar el trabajo de alguien no indica envidiarlo. Envidiar es criticar y decir cosas feas porque no te queda más nada que decir. Chica, yo sí me veo bella con lentes. Estas son las sombras. Ajá. You're so money, baby. Uh-oh. Mira. ¿Quién llegó ahí? Mira. Qué bello. Wow. Wow. ¿Quién llegó ahí? Creo que está dormida. ¿Alguien está dormida? Le traje un regalo a mi niña linda, mami. Le traje un regalo a mi niña. Yo traje mis lentes. Y te traje dos rey leones. Dos cositas de rey león. Mira. Esto es una lindura machichita. Mira. Este, yo te traje uno para Bárbara. Y otro para ti. O uno para ti y uno para Jorge Osvaldo. ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío, santa. Estos son mis... Mira, mis mejores momentos. Un besito, mamacita. Mira, ¿cómo está aquí? Un besito para la mamá. Y un besito para la mamá. Hola, Bonnie. Ay, Dios mío, santa. Mira quién está ahí en la foto. Mira quién está ahí en la foto, machi. Mira quién está ahí en la foto. Bueno. Es que a Mal de Victoria ahora no la ponen a dormir tanto en el colegio. Bueno, este uniforme que ven aquí era de Alaya. Para que vean. Que nosotros sí tenemos así muchas cosas de mamá que compartimos. Me encanta que a Mal de Victoria me regale los uniformes. Porque, mi amor, uno tiene que ser un indio. O te quiere estar con nosotros aquí. Métete con nosotros aquí. Este es tu regalo. Este es tu regalo. Este es tuyo. Mira. Este es tu regalo tuyo. ¿Quieres abrir tu regalo? Mira. Abrimos tu regalo. Mira, machuchita. Este es tu regalo tuyo. Que Bárbara te lo abre. Este es tu regalo tuyo. Esto es una lindura. Te quito las medias. ¿Quieres que tu papi se siente contigo? Dile que se siente con nosotros. Mira, te abro tu regalo. Dile. Sí, es que va. Mira, a Mal de Victoria ahora no está durmiendo tanto en el colegio porque a los niños más grandes no los ponen a dormir tanto. Entonces llega con sueño. Ay, abrelelele. Eso es para ver cómo se llama él. Ah, usted es uno de los leones. Ay, qué ricos estos pies. ¿Eso cómo se llama? Hakuna matata. Ay, Dios mío, santa. ¿Cómo se llama este, machuchita? Yo no me conozco ese nombre. Está muy lindo. Este es igualito. ¿Dónde está el otro? Todos se arman. Yo no sé dónde está el otro. ¿Ya tiene el otro? ¿Cuál es el animal? ¿Ella le tocó? ¿Cómo se llama este animal, Amalia Victoria? No sé cómo se llama. Bueno, a ver, vamos a revisar cómo se llama. Uno que es rápido, que está con el cochino arriba del cochino. Ay. Ay, ¿cómo se llama? Chufa. Ay, Dios mío, no sabemos el nombre de un animalito del rey león. Chufa. 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 ¿Qué dijo? Chufa. 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 ¿Ustedes creen que después de mis cosas bellas de mis hijas, algo me puede molestar a mí en la vida? No. Esto es lo más grande que yo tengo. Mira, mira esto. Chufa. Chufa. yo creo que se llama tiene batería trae batería oh my gosh mira quien le envió